Hola amigos, a decir verdad, pocos esperaban que Ucrania opusiera una resistencia tan tenaz ante una invasión rusa a gran escala. Los titulares en internet de varios países del mundo predecían una derrota en pocos días, y tales predicciones estaban bien sustentadas. En los altos despachos del Pentágono, los ministerios de defensa de Gran Bretaña, Francia y Alemania contaban las horas que faltaban para la caída de la capital ucraniana, e incluso le ofrecieron al presidente Volodymyr Zelensky evacuar Kiev y huir al extranjero. Y su respuesta a esta sugerencia se volvió bastante conocida. Necesito armas, no transporte. Y hoy les contaremos acerca de unos acontecimientos poco conocidos de la defensa de Kiev, cuando parecía que la situación no iba a terminar a favor de Ucrania. En este video, hemos recopilado minuciosamente varias imágenes de los primeros días de la guerra, y podrán ver con sus propios ojos el enorme esfuerzo que supuso para el ejército ucraniano, frustrar los planes de la guerra relámpago de Moscú. En febrero del 2022, Putin quiso aplastar las defensas de Ucrania atacando por todos los flancos. Lo más probable era que el plan se haya basado en la invasión soviética de Checoslovaquia de 1968, también conocida como Operación Danubio. La única diferencia era una menor cantidad de efectivos, que los estrategas del Kremlin decidieron compensar con unidades de asalto anfibias y aéreas de largo alcance bien preparadas. El 24 de febrero, a las 8 de la mañana, alrededor de 40 helicópteros rusos con fuerzas especiales de élite a bordo, volaron desde Bielorrusia hacia Kiev. Su objetivo era tomar el aeropuerto de Ostomil, también conocido como Aeropuerto Antonov. Se trata de un enorme aeropuerto de carga con una larga pista de aterrizaje, situado a 10 kilómetros de Kiev, y que también era la base para el posteriormente destruido AN-225 Mirilla, que se encontraba en reparación. Los rusos planeaban utilizar el aeropuerto como puente aéreo para trasladar grandes cantidades de infantería y vehículos blindados ligeros. Ya habían empleado este plan para operaciones de combate en Kazajistán, donde utilizaron simultáneamente 150 aviones IL-76 para el despliegue de fuerzas especiales. Según el plan, unas horas después de desembarcar en el aeropuerto de Ostomil, los rusos debían capturar los edificios administrativos de Kiev. Sin embargo, los rusos tuvieron problemas desde los primeros minutos, ya que nada más cruzar la frontera, sus helicópteros empezaron a ser derribados. También se encontraron con resistencia en su destino. Las unidades de la Guardia Nacional, que custodiaban el aeropuerto, no se quedaron sin hacer nada cuando aparecieron decenas de helicópteros sobre ellos y dispersaron rápidamente por el terreno del aeropuerto, abriendo fuego para destruirlos. Se trataba de combatientes de una brigada de la Guardia Nacional ucraniana, con poco personal y armado solo con armas ligeras y morteros. Durante más de tres horas, los rusos intentaron neutralizar a los defensores disparando desde los helicópteros. Los lugareños contaron más tarde que también lanzaron ataques aéreos contra el aeropuerto. Fue una batalla intensa. Los helicópteros bombardeaban constantemente a las posiciones ucranianas desde el aire, y luego varios paracaidistas descendieron y comenzaron a disparar también en tierra. Según informaron posteriormente los combatientes, varios helicópteros rusos, incapaces de resistir la ráfaga de ataques, se precipitaron directamente sobre el aeropuerto. Tras varias horas de lucha, los oficiales de la Guardia Nacional decidieron retirarse, destruyendo la pista con morteros en la medida de lo posible. Los rusos no se esperaban en absoluto tal resistencia, y mucho menos que el combate fuera tan largo. Mientras tanto, 18 aviones rusos IL-76 llenos de soldados y equipos sobrevolaban Bielorrusia, esperando que se creara el puente aéreo. El mando principal de inteligencia de Ucrania ya estaba al tanto de los planes del Kremlin, y envió urgentemente a Ostomel, tres helicópteros con unidades de operaciones especiales, armados con sistemas de defensa aérea portátiles. Su objetivo era retrasar el despliegue de los paracaidistas, y mejor aún, derribar al menos un IL-76 para frustrar el desembarco de los rusos. Poco se sabe de la operación de las fuerzas especiales ucranianas. Cuando llegaron al lugar, descubrieron que el enemigo había comenzado a construir fortificaciones y puestos de observación. Casi de inmediato, comenzó un prolongado intercambio de disparos, en el que resultaron heridos varios combatientes ucranianos. Pero las fuerzas especiales consiguieron ganar tiempo, e impidieron que los rusos desembarcaran de los aviones. Los acontecimientos posteriores se desarrollaron muy rápidamente. Al final del día, las fuerzas armadas ucranianas ya habían expulsado al enemigo del aeropuerto. Al día siguiente, el 25 de febrero, los rusos lanzaron un segundo asalto con 100 helicópteros. El control del aeropuerto estuvo en manos de ambos bandos varias veces. Repartieron 18.000 rifles de asalto a los habitantes de Kiev que deseaban defender su ciudad. En la noche del 26 de febrero, las fuerzas armadas ucranianas derribaron dos IL-76 rusos que se dirigían al aeropuerto. Al final, la pista de aterrizaje fue destruida como resultado de los combates. Más tarde, el ejército ucraniano afirmó haber destruido un convoy de 56 tanques de Kadirovitas en Ostomel, incluido su comandante. Magomete Tushaev Paralelamente, en la tarde y noche del 26 de febrero, los paracaidistas rusos comenzaron a tomar un aeródromo militar en la ciudad de Vasilkiv, al sur de Kiev, para hacerse con otro punto de desembarco. Antes de el anochecer, la ciudad fue bombardeada con misiles y cientos de paracaidistas fueron desplegados en campos y bosques. Los intensos combates entre los paracaidistas rusos y las fuerzas de defensa de la ciudad tuvieron lugar en la calle principal de Vasilkiv. Y por la mañana, las tropas ucranianas ya patrullaban la ciudad y buscaban a los rusos que quedaban. Los planes para una toma rápida de Kiev, empleando los aeropuertos de Ostomel y Vasilkiv, fueron completamente frustrados. Pero Putin aún no había desistido a tomar la capital ucraniana. En internet ya se podían ver varios videos de la inquietante situación. Unas horas antes de la invasión rusa, ya se podía ver en Google un atasco de 12 kilómetros de tanques en la frontera con la región de Yarkov, en Belgorod, y al mismo tiempo un atasco de 8 kilómetros en la frontera con la región de Yershon. Tras el fracaso de la operación en Ostomel, Putin envió una increíble cantidad de vehículos blindados a Kiev. Las imágenes de satélite tomadas el lunes 28 de febrero mostraron una columna de 60 kilómetros desde la dirección de Bielorrusia. Para el asalto a Kiev, Rusia mandó no solo unidades bastante numerosas, sino también las más preparadas. Contaban con paracaidistas, fuerzas especiales, unidades de la Guardia de Rusia y de tanques de asalto. Son las mejores entrenadas, mejores armadas, con equipos repletos de electrónica moderna e importada. Esta imparable avalancha acorazada iba a aplastar a Kiev. Las fuerzas principales del ejército ucraniano se encontraban en el Donbass y los movimientos de tropas tomaron semanas. La capital ucraniana parecía condenada, pero los defensores no consideraban la posibilidad de rendirse. Nadie puede decir con certeza el motivo exacto y único por el que el gigantesco convoy ruso estuvo prácticamente atascado durante todo un mes. Los expertos militares mencionan decenas de razones, entre ellas, los errores de los rusos en la logística, la falta de comunicaciones militares estables, el escaso conocimiento del terreno, el excesivo consumo de combustible, el clima cálido e incluso la mala calidad de los neumáticos. Pero todos los analistas coinciden en que esto hubiera sido imposible sin la resistencia continua de los combatientes ucranianos. Fue una pequeña unidad especial de drones, conocida como Aerorosvitka, al mando del coronel Jaroslav Gonchar, la que pudo detener la gigantesca columna. Se trata de un grupo de 30 especialistas de tecnología de la información que utilizaron cuatro motos para desplazarse rápidamente por el terreno pantanoso y flanquear a los rusos. Emplearon drones para rastrear los movimientos de los vehículos enemigos y emboscarlos. Lo primero que hicieron fue detener el convoy colocando minas en su camino y haciendo explotar los tres primeros vehículos en la parte más estrecha de la carretera. Aquí el clima desfavorable jugó un papel importante. El enemigo se atascó aún más en el pantano cuando intentaba hacerse paso entre los vehículos destrozados. El convoy inmovilizado se convirtió en un objetivo muy conveniente para los ataques. Moviéndose rápidamente a través del terreno pantanoso, rodearon a los rusos y lanzaron ataques rápidos y despiadados, disparando con la artillería y cortándoles las líneas de suministro. Los operadores de los drones de la unidad utilizaron potentes cuadricópteros de diseño propio para lanzarles bombas a los rusos. Hoy en día los pirómanos informáticos suelen ser conocidos y sus videos son admirables, pero en ese entonces era toda una novedad. Más tarde los rusos dividieron el convoy en unidades más pequeñas para intentar avanzar hacia la capital ucraniana. Sin embargo, la misma unidad fue capaz de atacar a los camiones cisterna, privando a los rusos de combustible. Hay que entender que los vehículos de los rusos tenían que desplazarse en más de una dirección. Tenían que volver después de transportar los suministros y recoger a los heridos y el equipo dañado. Todo el tiempo, los transportes y los vehículos blindados estuvieron bajo ataques devastadores de numerosas unidades terrestres del ejército. Y de las fuerzas de defensa territorial de Ucrania que ampliaron sistemas de misiles antitanque. Todo esto aumentó la confusión y ralentizó al enemigo. Gracias al tiempo ganado, el ejército ucraniano hizo explotar puentes, lo que retrasó un más a los rusos, que tuvieron que traer equipos de pontones para atravesar los obstáculos de agua, desviando el convoy varado. La posición del enemigo se complicó con la destrucción de una presa en el río Irpen. Las tropas rusas a la entrada del pueblo de Demidov se quedaron literalmente empantanadas en el barrio y dejaron su maquinaria atrás. Posteriormente, los habitantes del pueblo inundado dijeron a los periodistas que era mejor que las casas inundaran a que invadieran los rusos. El 27 de febrero, el ejército ruso irrumpió en el centro de Bucha. Las fuerzas rusas incluían tanques, unidades aerotransportadas, grupos de ingeniería, así como las reservas del 36º Ejército Combinado. Estas imágenes de maquinaria quemada, filmadas por un residente local, confirman el uso de misiles, artillería y de ataques aéreos por parte de las tropas ucranianas. Los propios habitantes de Bucha también se unieron a los combates. Fuentes oficiales ucranianas informaron de que uno de los ataques de artillería tuvo como objetivo un convoy de vehículos blindados rusos, destruyendo más de 100 en ese momento. Más tarde, las imágenes por satélite mostraron un gran convoy de vehículos blindados, con tropas rusas rodeando el centro regional de Chernígov y comenzando a acercarse a Kiev desde el noreste. Los acontecimientos posteriores son bien conocidos. La fuerza de ataque rusa durante un tiempo logró ocupar decenas de localidades en la región de Kiev, incluida la ciudad de Bucha, donde llevó a cabo un verdadero ataque de terror contra los lugareños. Kiev se encontraba semirrodeada. Pero al carecer de suministros, las tropas rusas no pudieron avanzar más hacia la capital. Los Bayraktars destruyeron sistemáticamente los equipos móviles de defensa aérea, lo que liberó las manos de la aviación ucraniana. Los rusos intentaron entrar en las ciudades en columnas de marcha, y solo se desplegaron de formaciones de combate en zonas densamente pobladas. De este modo, se privan inmediatamente de la libertad de maniobras y se exponen al ataque de los misiles antitanque y lanzagranadas. Por otra parte, se puede observar que no habían unidades de artillería remolcada o autopropulsada en las filas de combate de los grupos que atacaban Kiev. Solo había GRATS, que no tenían vehículos de recarga ni sistemas de control de tiro. De hecho, esta es la razón por la que los rusos abandonaban tan a menudo sus GRATS sin munición en el borde de la carretera. A finales de marzo, las reservas combinadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Defensa comenzaron a rodear las unidades invasoras. Por lo tanto, los rusos solo tenían dos opciones, huir o perecer. Optaron por la huida, calificándola como un gesto de buena voluntad. Fue una derrota total. Si los rusos hubieran tenido éxito, a todo Kiev le hubiera aguardado el mismo destino que Bucha, Borodyanka, Irpen y otros asentamientos afectados. El logro de las fuerzas ucranianas no se debe a la debilidad o inferioridad del ejército ucraniano, sino a la astucia y tenacidad de los militares ucranianos. Los planes de Putin de apoderarse de Ucrania eran muy reales e incluso ahora no han renunciado a ellos. El ejército ruso es realmente peligroso. Es una fuerza atroz y destructiva. Es efectivamente muy corrupto. Pero los rusos llevan décadas almacenando armas, incluso durante la época soviética. Tienen problemas con la logística, pero lo han compensado creando un frente más estrecho. Y la tendencia de la cúpula militar a no tener en cuenta las pérdidas en absoluto y a recurrir de forma abierta a métodos terroristas los hace aún más peligrosos. Ucrania se enfrenta a un enemigo con una ventaja diez veces mayor en muchos aspectos. Es una batalla entre David y Goliat y no puede prescindir de la enorme ayuda de sus aliados. Actualmente la propaganda rusa afirma que su ejército está luchando contra todo el bloque de la OTAN y Putin desesperado ha anunciado la movilización. Los rusos ya no pueden aceptar la inevitabilidad de la derrota. Eso es todo amigos, denle me gusta si aprendieron algo nuevo, escriban sus comentarios y hasta pronto.